Hola, doctores, buenas tardes. Vamos a desarrollar el día de hoy los temas correspondientes a psiquiatría. Mi nombre es Omar Fernández, soy médico del Hospital Almenara. Y hoy vamos a desarrollar de una manera básica, de una manera puntual, sobre todo enfocándonos a cuatro grupos, fundamentalmente, que son los más comunes y que suelen venir a las preguntas. El espectro de trastornos de ansiedad primero. Trastornos psicóticos, trastornos afectivos. Y en último lugar, posiblemente, las demencias o trastornos de ansiedad. Eso lo quita que vayamos a desarrollar muy puntualmente, ya de forma muy breve, algunos otros puntos. Muy bien, como les decía, pasaremos a ver, a desarrollar los temas de ansiedad. Primero, solamente para apreciar esto, ¿no? Esta es una conexión de las entidades que por consenso, ¿ya? Hay que entenderlo bien, por consenso, se preparan de esta forma. Estas son las clasificaciones del CIDES. ¿Sí? Trastornos de ansiedad, fóbicos, agarafobia, por ejemplo. El resto de trastornos de ansiedad, trastornos de ansiedad compulsivos, reacciones a estrés, trastornos postraumáticos, trastornos de apreciación. ¿Cómo vamos a pasar a ver después? Entonces, hay trastornos neuróticos secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos. Trastornos de conversión y trastornos somatomorfos. Bien, si vamos a hablar de ansiedad, tenemos primero que tener el concepto. ¿Qué cosa es un concepto? Es internacionalizar la información. ¿Sí? Entonces, si hablamos de ansiedad, tenemos que ver qué cosa es la ansiedad. Aunque todos lo hayamos sentido alguna vez, vamos a pensar que la palabra ansiedad deriva del término ansietas, que significa aflicción. Cuando la Biblia fue traducida, el primer idioma que fue traducida fue el griego, ¿no? Y ahí señalaban que aquella persona que llevara la palabra de Dios iba a sufrir de ansietas, que significaba aflicción. ¿Ya? Entonces, ansiedad deriva de ansietas. Aflicción. ¿Sí? Datos actuales reportan que posiblemente un 20% de la población sufre algún tipo de ansiedad, muchas veces sin saberlo. Entonces, si hay ansiedad, sus síntomas podemos agruparlos entre grupos fundamentalmente. Síntomas que van a ser fisiológicos, cognitivos y conductuales. ¿Ya? Los más comunes, para luego ir desarrollando todo el grupo de enfermedades que bailan, se puede decir, con ansiedad, van a estar hiperactividad vegetativa, por ejemplo, taquicardia, taquipnia, migriasis, sensación de ahogo, temblores, sensación de pérdida del control, transpiración, rigidez muscular, insomnio, muchas veces lo observamos, e inquietud motor. Inquietud motor es una persona que está yendo de un lado a otro, moviéndose, no puede estar sentado, juega con las manos, con los lápices, con las piernas, se muerde las uñas, muerde los lapiceros, tira los celulares, son expresiones de ansiedad. Ahora, bueno, empecemos a desarrollar, pues, algunos de los principales, ¿no? Veamos el trastorno de ansiedad fóbica, entendamos el más común y el más frecuente, la agorafobia, ¿sí? ¿En qué consiste? Tres ideas principales, temor a lugares abiertos, ¿ah? No puede estar en lugares abiertos, temor a multitudes y a no encontrar una pronta salida, ¿sí? Entonces, una imagen, ¿no? Una persona con agorafobia no soporta el espacio abierto, la multitud y tampoco no encontrar una salida. Ya esta persona con agorafobia va a evitar ir a conciertos, ir a lugares donde hay mucha gente, no soporta hacer cola, no soportaría estar en este hospital en la mañana con toda la cantidad de personas que hay acá, ¿ya? Una persona con agorafobia va a evitar ese tipo de situaciones. Si tiene que ir a un centro comercial en época de Navidad, lo hará a las 10 de la mañana o a las 11 de la mañana para evitar que haya mucha gente, ¿sí? Esa es la conducta de evitación, porque si existe una fobia, habrá una conducta evitativa, será su correlato, ¿no? Entonces, según la agorafobia, sigamos avanzando para reconocerla. Se va a limitar y predominan al menos dos situaciones. Multitudes, lugares públicos, viajar lejos de casa o viajar solo. Pues no, obviamente no va a querer viajar solo, va a buscar a una persona que la acompañe, porque se va a sentir expuesta al peligro en un espacio abierto. En segundo lugar, tiene que existir, como les decía, evitación de la situación fóbica. Si no hay conducta evitativa, doctores, no habrá una fobia. Si una persona tiene fobia, por ejemplo, a las arañas, evitará tener contacto con arañas. Si una persona tiene agorafobia, que es una fobia a las alturas, pues evitará estar en lugares altos, ¿sí? Si una persona tiene necrofobia, pues obviamente evitará estar en contacto con cadáveres, ¿ya? Y ahora, si yo expongo a una persona con agorafobia al estímulo, o al estímulo al cual él tiene la fobia, esto puede despertar una crisis de pánico, ¿ya? Entonces puede haber agorafobia con crisis de pánico, o puede haber agorafobia sin crisis de pánico. Lo que estamos viendo aquí, vamos a ver que se va a repetir en el resto de patologías, ¿ya? Miren, por ejemplo, fobia social. Si tenemos a un lado la agorafobia, pasemos a ver la fobia social. ¿En qué se va a caracterizar? Un miedo a ser enjuiciado por un grupo relativamente pequeño, ¿sí? La persona que no va a tener amigos, y que la característica de esto es que la persona sufre al sentirse aislada, ¿ya? Diferencia, por ejemplo, del esquizoide. El esquizoide está contento de estar solo, pero la persona que tiene la fobia social, ¿sí? Es una persona que sí va a sufrir, que va a querer estar en contacto con los demás, ¿ya? Entonces, miedo a ser enjuiciado por personas en un grupo comparativamente pequeño. Se distribuye de igual forma entre hombres y mujeres, suele empezar en la adolescencia, y los síntomas pueden desencadenar en una crisis de pánico. Y si hablamos de fobias específicas, ¿ya? Limitadas a objetos o situaciones fóbicas específicas, ¿ya? Estas situaciones, como les decía, para que haya una fobia, tengo que tener una conducta evitativa. Si no tengo una conducta evitativa, no tendría una fobia, ¿ya? Estas situaciones son evitadas en la medida de lo posible. Por ejemplo, suelefobias, no está a diversos tipos de animales, claustrofobia, acrofobia, necrofobia, ¿ya? Esas son las fobias específicas. Otros trastornos de ansiedad. Vamos a repasar el trastorno de pánico. ¿Por qué el trastorno de pánico? No existe un solo examen de residentado, de NAM, inclusive en otras partes del mundo. ¿Dónde o no surge una pregunta relacionada al trastorno de pánico? Debido a que debido a su frecuencia, debido a que es algo que encontramos en las emergencias, debido a que lo puede llevar una persona completamente funcional, de repente alguno de ustedes experimenta o ha experimentado alguna crisis de pánico alguna vez. ¿Ya? Es muy frecuente, ¿sí? ¿Y qué es un trastorno de pánico? Es la presencia de crisis recurrentes de ansiedad grave. ¿Ya? No es una ansiedad leve, es una ansiedad grave. El máximo nivel de ansiedad se experimenta en un trastorno de pánico. ¿Sí? Ahora, no se va a limitar a una situación o algo determinado. ¿Qué les quiero decir? Es decir, que una crisis de pánico puede venir de día, de noche, trabajando, de vacaciones, en tu casa, en el auto, en cualquier lugar. ¿Ya? Tiene la característica de ser parocística. Puede presentarse en cualquier momento. ¿Sí? Y sobre todo, una crisis de pánico va a tener los síntomas fisiológicos de la ansiedad. ¿Cuáles son? Palpitaciones, dolor precordeal, sensación de asfixia o falta de aire, mareo y sensación de irrealidad. Y si esto aumentase y fuese mucho más grave, tendríamos también que la persona puede experimentar la sensación de muerte, que es lo que la hace ir a emergencia. La persona es la que se está muriendo. Imaginen si usted es una persona de 40 años, fumador y sedentario, que de pronto empieza a presentar esto. Palpitaciones, dolor precordeal, sensación de muerte, falta de aire. No vamos a pensar de primera intención que se trate de un trastorno de pánico, sino que abordaremos el caso como si fuese un síndrome coronario. Al descartar todo lo demás, podremos pensar de que se trata de un trastorno de pánico. Pero miremos la clínica, muy similar a un síndrome coronario agudo. Ahora, otra característica, un temor secundario a morirse, que puede presentarse, a perder el control o a enloquecer. La sensación de irrealidad que se tiene en el momento que uno está afrontando una crisis de pánico, hace que la persona tenga miedo de enloquecer. Recuerden sobre todo esto, temor a perder el control o a enloquecer. Para recordar, suele ser más frecuente en mujeres. Las mujeres experimentan muchas más crisis de pánico que los varones. Ahora, entre crisis y crisis, la persona tiene que estar sin ansiedad. Esa es una característica básica de esto. Entonces, el periodo entre crisis, el individuo debe además estar relativamente libre de ansiedad, aunque es frecuente la ansiedad anticipatoria leve. ¿Qué cosa es esto? Si a ustedes les diera una crisis de pánico, van a estar temerosos de que les vuelva a dar otra crisis de pánico. Entonces, si en la escala de ansiedad cero es la normalidad y diez es la crisis de pánico, después de ustedes tener una crisis de pánico, sus niveles de ansiedad van a estar en dos o en tres. Lo que McEwen denominaría carga alostática, que se da después de una situación de estrés, aplicamos ese mismo modelo de McEwen acá. La persona queda con una suerte de carga alostática debido a que ha enfrentado una crisis de pánico. Eso sería la ansiedad anticipatoria leve. No deben presentarse solo en situaciones conocidas o previsibles. Como les iba diciendo, pueden presentarse de vacaciones, trabajando de día, de noche, en el cine, en el tráfico, en cualquier lugar. Bueno, si hablo de crisis de pánico, tengo que hablar también de su contraparte. Bueno, primero vamos a repasar esta pregunta. Vamos a ver. Los principales síntomas del trastorno por crisis de angustia son Tenemos cinco alternativas, ¿sí? Vamos a pasar a desarrollar cada una de ellas. Primero, depresión y despersonalización. Pueden haber ideas de despersonalización, sí, pero la depresión no hemos repasado que esté presente. Ahora, sentirse confundidos y tener dificultades de concentración. Estamos hablando que una crisis de pánico es algo que se da en cualquier momento y después no existiría mayor clínica. Un miedo extremo y una sensación de muerte inminente puede presentarse. Ansiedad anticipatoria, sí, es lo que queda después de una crisis de pánico, no durante, y fobia social. Y alteración amnésica y preocupación de que el episodio se repita, ¿ya? Nos están hablando los principales síntomas. Los principales síntomas, entonces, en este caso sería un miedo extremo y una sensación de muerte inminente. Repasando, puede existir un temor secundario a morirse, ¿ya? Una sensación de muerte que puede darse y un gran aumento de ansiedad o del miedo que pueda tener la persona. Como les decía, si hablamos de trastornos de pánico, vamos a hablar de su contraparte. ¿Qué sería el trastorno de ansiedad generalizada? ¿Por qué? Porque el otro era picos. ¿Ah? Venía en un momento. Esto no. El trastorno de ansiedad generalizada se queda. Queda ahí. ¿Ya? Se queda en el tiempo. Uno le da presente un trastorno de ansiedad generalizada. Como su mismo nombre le indica, la ansiedad está presente todo el tiempo. Desde que amanece hasta que anochece, en el día, en la tarde, en la noche. Puede variar en el transcurso de los días, pero es constante. ¿Ya? Como lo dice, característica esencial, generalizada y persistente. ¿Ya? Y qué curioso. Nuevamente vamos a ver que es más frecuente en mujeres. ¿Sí? Y está medio relacionado con estrés ambiental crónico. ¿Ya? Estrés ambiental crónico. ¿Sí? Ahora, hay que ver que esta concepción, ¿ya? Estos, sí, estas agrupaciones fueron lanzadas antes de 1998. Ya antes de que saliera ese artículo que publicó MacIuvin en el New England Journal MEDIC sobre estrés y cargalostática. Ya que ese modelo y ese esquema explicaría por qué el estrés ambiental crónico produce trastorno de ansiedad generalizada. ¿Ya? Su curso, variable, pero con la característica de ser fluctuante y crónico. ¿Ya? Cronicidad de este trastorno. ¿Sí? Ahora, el afectado o la afectada debe tener síntomas de ansiedad la mayor parte de los días durante al menos varias semanas seguidas. ¿Sí? Característica para definir esto. Ahora, vamos a ver, pregunta. En el diagnóstico de ansiedad y pánico, ¿cuál de los siguientes síntomas o signos pertenece a la tensión motora? Ahora, taquicardia, palpitaciones, desvanecimiento, misión frecuente, prácticamente nos dan la respuesta ahí mismo. ¿No? O sea, tensión motora, ¿sí? Sería la respuesta 1, los temblores. No está activado la forma para ver las preguntas, pero vamos a ir desarrollándolas. ¿Ya? ¿Sí? Signos que pertenece dentro del diagnóstico de ansiedad y pánico a la tensión motora son temblores. ¿Ya? Otra pregunta más. Vamos a ver. Barón de 45 años de edad con conflictos conyugales desde hace 2 años. ¿Qué es esto? Esto es estrés crónico. ¿Ah? Se queja de dificultad para conciliar el sueño. Muy insomnio, contractura muscular, dolor de nuca y espalda, irritabilidad, parestesias en miembros superiores, ¿sí? Y expectación aprensiva. Está muy ansioso. El diagnóstico más probable es hipocondriasis. No es un simulador. Conversivo, tampoco parece que existiera esta decisión con su conciencia. ¿Ah? Trastorno de adaptación, son dos años que está con problemas con conflictos conyugales. No estaría, el trastorno de adaptación tiene que darse en menos de un año. Dolor psicógeno, tampoco. Pero sí un trastorno de ansiedad generalizada. ¿Ya, chicos? Conflictiva conyugales desde hace dos años. Tenemos la causa, como les hablábamos. ¿Aquí? ¿Dónde está? Estrés ambiental crónico, que vendría a ser esto de acá. Dificultades para conciliar el sueño en insomnio, contractura muscular, dolor de nuca, irritabilidad y sobre todo esto. Expectación aprensiva. ¿Ya? La persona que está ansiosa constantemente. Trastorno de ansiedad generalizada. Esta es una repetición de la pregunta anterior que ya acabamos de ver. Y salgamos. Vayamos a ver ahora. Algo que se ha visto y se conoce mucho a partir de películas, de repente de series, que es el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Sí? Nosotros, casi todos, tenemos una idea, por cultura general, de qué se trata. ¿No? La presencia de obsesiones y compulsiones. ¿Ya? Como dice acá. La característica esencial de este trastorno es la presencia de pensamientos obsesivos o actos compulsivos recurrentes. ¿Sí? Definiendo, conceptualizando una obsesión. Proviene del término obsesio, que significa asedio. ¿Ya? ¿Sí? Asedio. Los romanos, cuando querían conquistar un pueblo, eran expertos en esto. En el obsesio, que ellos llamaban, que era el asedio. Asediaban una ciudad, la situaban hasta que la ciudad cayera. ¿No? ¿Sí? Así como uno enamora a alguien hasta que caiga. ¿Ya? Ahora, se trata de una perturbación anímica producida por una idea fija. ¿Ya? Esa es una característica fundamental de una obsesión, que tiene una idea fija. No es que esté cambiando constantemente. ¿Ya? Ahora, este pensamiento, sentimiento o tendencia, aparece en desacuerdo con el pensamiento consciente de la persona. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona probablemente haga un esfuerzo por retirar estos pensamientos, pero cuando es una idea fija, no pueden eliminarla de su mente. La idea está ahí, la idea está instalada, la idea es persistente. ¿Ya? Y desarrollando el concepto de compulsión, que viene a ser un impulso irresistible u obsesivo a la repetición de una acción determinada. ¿Ya? Por ejemplo, tengo yo acá rituales de limpieza, una compulsión que se produce dentro del contexto de obsesiones de contaminación. ¿Ya? Los rituales de comprobación que se producen dentro del contexto de obsesiones correspondientes con duda patológica. Y así también puedo tener compulsiones de tipo sexual y compulsiones de agresividad, siendo las más frecuentes. ¿Ya? Que luego lo vamos a ver, hay un problema ahí con una pregunta, porque las más frecuentes son rituales de limpieza, no solamente en Perú, sino a nivel mundial. ¿Ya? Solamente clasificando estas, el trastorno obsesivo compulsivo puede presentarse con predominio de pensamientos o remecciones obsesivos o con predominio de actos compulsivos. ¿Ya? Vamos a ver, y acá quería que vean esto. Ya, esta es una pregunta planteada en un examen de NAM, donde nos pone, el trastorno obsesivo compulsivo, el patrón sintomático más común es la obsesión de vida seguida de la compulsión de comprobar, es la clave. Pero en la literatura mundial y en la literatura peruana es esta, ¿ya? Lo más común es el miedo a la contaminación seguida de la compulsión de los dados. Eso es frecuente, eso se da, se ve en las películas y en todos lados. ¿Ya? No sé cuál habrá sido la evidencia que ha llevado a los que ejecutan, a los que formulan la pregunta, a considerar esto como clave, ya que en toda la literatura mundial esto es lo más frecuente. ¿Ya? Seguimos. Vamos a pasar a ver reacción a estrés severo, ¿ya? Y trastornos de adaptación. Primero, reacción a estrés agudo. Todos, cuando enfrentamos alguna crisis, imagínense ustedes un terremoto, ¿ya? Después de un terremoto, todos nos quedamos con niveles de ansiedad un poco más elevados, nos quedamos, o después de un terremoto fuerte, hablando del temblor, hablando del signo, de lo que hicieron y todo. Pero aunque fuese un terremoto, no estaríamos atravesando un trastorno postraumático, sino solamente una reacción a estrés agudo. Supongamos que ingresan a asaltarnos o nos asaltan afuera en la calle. Vamos a estar tres días, de repente cuatro, en estado de hiperalerta, preocupados y con rumiaciones de pensamientos asociados al asalto. Eso constituye una reacción a estrés agudo, ¿ya? Corto tiempo de síntomas, mínimos, o sea, disminuye en el tercer día. Después de 72 horas, ya tiene que haber bajado y una persona continúa con su vida. ¿Sí? Pero, ¿qué ocurre en ese tipo de personas, o en algunas personas que son más sensibles al estrés, y donde, dependiendo de la configuración o de la cultura en la que esté, en el concepto social donde se encuentre, sufre una experiencia que para la persona es traumática, es terrible. La persona podría desarrollar un trastorno de estrés postraumático, ¿ya? ¿Qué es eso? Un trastorno que surge como respuesta tarde a un estrés o a una situación, que puede ser breve, ¿ya? Como un asalto, o duradera, que puede ser, por ejemplo, un secuestro, ¿sí? De naturaleza excepcionalmente amenazante o catastrófica. ¿Ya? Ahora, considerar que este trastorno de estrés postraumático no debe ser diagnosticado, a menos que se esté totalmente claro, que ha aparecido dentro de los seis meses posteriores a un hecho traumático. ¿Ya? Criterio de tiempo. Desarrollemos el trastorno de estrés postraumático, ¿sí? ¿Cuál es una característica? Que la persona que está afectada por un trastorno de estrés postraumático va a tener episodios reiterados de volver a vivir el trauma, ¿sí? Eso es un pensamiento repetitivo, está constantemente en su mente, piensa en eso. A veces, esto puede venir a la mente como imágenes. Imágenes donde revive el momento en que atravesó este trauma, ¿ya? También puede experimentar una falta de capacidad de respuesta al medio. O sea, imagínese usted es una persona que ha combatido en una guerra. Ha estado un año allá, ha sido secuestrado, ha habido bombas, han muerto sus compañeros, él ha quedado con alguna lesión y de pronto regresa a su casa un día. Pues cuando regresa a su casa, esta persona con trastorno de estrés postraumático no va a poder adaptarse a su medio. Se ha visto en el caso sobre todo de veteranos de guerra o de lucha armada, como lo que ocurrió acá en el país, tienen grandes problemas de irritabilidad y de violencia intrafamiliar. ¿Por qué por esto? No pueden adaptarse a un medio diferente, ¿sí? Si alguien los toca o si alguien los rosa, suelen reaccionar hasta violentamente, ¿ya? Ahora, las personas con trastorno de estrés postraumático tampoco pueden experimentar placer, ¿ya? Lo que se conoce como anidonia. Si antes ustedes tenían a un papá que se divertía saliendo con sus hijos al cine, ¿ya? O los llevaba, no sé, a comer hamburguesas, de pasear por el parque, cuando está afectada por el trastorno de estrés postraumático no le va a producir ningún placer y tampoco va a querer salir con nadie, ni con sus hijos, ni con nada, ¿ya? Se caracteriza también este trastorno de estrés postraumático por presentar la diodonia, anidonia, y sobre todo esto, evitación de actividades y situaciones evocadoras del trauma, ¿ya? va a evitar, ¿sí? Por ejemplo, imagínense ustedes una chica que presenta una demanda, ya que al haber estado en el penal Santa Mónica, ha sufrido de estrés postraumático, es la demanda que presenta. reporta toda la sintomatología propia de estrés postraumático, pero en el cuaderno de visitas del penal Santa Mónica se observa que ha ido a visitar a sus amigas tres meses en el periodo que ella dice que ha sufrido el estrés postraumático dentro del penal. Entonces, esas visitas estarían en contra de esto, de la evitación de actividades y situaciones evocadoras del trauma, ¿ya? Por lo tanto, el diagnóstico se cae, ¿sí? Porque necesariamente, para tener un trastorno de estrés postraumático, tengo que tener la conducta de evitación, ¿ya? Tengo que tener esa conducta, ¿sí? A ver, suelen evitarse situaciones que recuerden el trauma. En ocasiones, pueden presentarse estallidos agudos de miedo, pueden presentarse crisis de pánico, pueden presentarse episodios de agresividad, puede tener como comorbilidad el trastorno de estrés postraumático, adicción a drogas, puede tener como comorbilidad el trastorno de pánico, y puede tener como comorbilidad la depresión, ¿ya? Y vamos a ver algo que ocurre más comúnmente, mucho más común que el trastorno de estrés postraumático, que es esto, el trastorno de adaptación, ¿sí? Cuando el ser humano se enfrenta a situaciones muchas veces negativas, entendamos muerte de un familiar, encarcelamiento de un familiar, o enfermedad de algún familiar, abandono por parte de la pareja o pérdida del trabajo, enfrenta un trastorno de adaptación, ¿sí? Puede ser humano se puede adaptar a cualquier situación, pero sí, no pregunten cómo lo va a hacer. Entonces, esta respuesta o este esfuerzo que realiza el ser humano para adaptarse constituye un trastorno de adaptación, que puede ir acompañado de síntomas ansiosos y síntomas depresivos. Entonces, vamos a ver, ¿qué es un trastorno de adaptación? Son estados de malestar subjetivo, acompañados de alteraciones emocionales, que van a interferir con la actividad social, y que aparecerán en el periodo de adaptación, un cambio significativo o un acontecimiento vital estresante. Lo más común, lo más frecuente que vemos nosotros, son dos cosas, separación de la pareja, ¿ya? O abandono de la pareja, o muerte de un familiar. Reconozcándolo, casi todos los seres humanos hemos atravesado episodios así, ¿y qué es lo que sobreviene a ello? Humor represivo, ansiedad, preocupación, sentimiento de incapacidad ante los problemas, se sienten incapaces de planificar, no conciben un futuro diferente si es que no está la persona amada, o si es que no tiene un trabajo, o si es que no tiene dinero, o de poder continuar en la situación presente, y un cierto grado de deterioro del cómo se lleva a cabo la rutina diaria. Por ejemplo, ¿qué hemos observado en estudiantes al hacer el monitoreo? Muchos de ellos cuando ingresan a la universidad, primer año sobre todo, tienen un nivel de calificaciones y un nivel de asistencia. Parecería o pareciera ser que es en este primero o segundo año donde se enamoran, y alrededor del tercer o cuarto año es cuando más observamos inasistencias. Entonces, si más observamos inasistencias en tercer o cuarto año, en cuarto año, estamos suponiendo, porque ya tenemos que seguir avanzando en esto, de que habrían las decepciones amorosas que hacen que las personas se depriman. Si se deprimen, llegan tarde. Si se deprimen, faltan. No es que sean flojos, es que empiezan a presentar síntomas depresivos dentro de un trastorno de adaptación. Y ahora los trastornos de adaptación pueden hacerse mucho más largos en la medida de que la persona, o el objeto, o lo que ha ocasionado esto, esté cerca. Imagínense ustedes un estudiante que ha terminado, o su namorada ha terminado con él, y pertenece a algún grupo de prácticas. Entonces el estímulo será frecuente, y eso nos llevará a sufrir aún mucho más. ¿Ya? Entonces eso se observa ahora. ¿Cómo reconocerlo? A ver, los trastornos de adaptación son una de las causas más frecuentes de consulta en la especialidad. ¿Ya? Muchas veces suelen confundirse con trastorno de presión mayor, pero la diferencia estaría en una cosa. El trastorno de adaptación obedece a una causa. ¿Sí? Para yo diagnosticar trastorno depresivo, ¿sí? Es síntomas depresivos que duran más de dos semanas sin una causa. ¿Ya? El trastorno depresivo no tiene una causa. En cambio, el trastorno de adaptación sí. En adolescentes pueden presentarse conductas misociales completamente de acuerdo. Los adolescentes, ¿qué hacen? Bueno, agarran, le pegan a la enamorada, ¿no? ¿Sí? Pues vean, chicos, vean las noticias, es frecuente. Realizan ese tipo de cosas. Acuchillan al que los ha atrasado. Entonces, es frecuente ver eso. ¿Ya? Y es que hay que reconocerlo. Los adolescentes pueden presentar síntomas depresivos no como los presenta un adulto, sino con irritabilidad, con agresividad, y con conductas disociales. ¿Ya? Ahora, antiguamente los trastornos de adaptación los llamábamos depresión reactiva. Crisis de duelo en los 70 se les llamaba shock cultural. ¿Ya? Era la depresión del migrante cuando llegaba a una ciudad y en su proceso de adaptación podían ser esos síntomas depresivos. Vamos a ver. Un joven con problemas emocionales llega a la emergencia con un cuadro de tetania. Y los gases arteriales revelan pH alto, CO2 bajo, y O2 alto. El problema primario es alteración en flujo aéreo, ventilación por fusión, movimiento del O2 y del CO2 a través de la membrana albiólogo papilar, la regulación de la respiración o el riesgo pulmonar. Chicos, esta pregunta voy a tener que dejárselas a ustedes, ¿ah? Porque de psiquiatría no encuentro nada. ¿Ya? Bien. Joven con problemas emocionales, ahí se terminó la pregunta de psiquiatría, y llega a la emergencia con un cuadro de tetania, y no va a ser arteriales revelan. pH alto, CO2 bajo, y PO2 alto. Supongo yo que estoy perventilando, ¿no? ¿Sí? El problema primario es alteración de... ¿Qué será? O sea, el flujo aéreo. La dejamos ahí. Pasemos a ver trastorno de conversión disociativo. Muchas veces en la emergencia, todos ustedes están haciendo guardias, o han hecho guardias en medicina ya. Y van a observar que algunas veces suele llegar este caso, paciente mujer de mediana edad, que ingresa a la emergencia, sobre todo en la trans, de sus familiares, muy desesperados, porque dicen que se desmayó, después de tener una discusión con alguien, y al recuperarse no mueve la mitad de su cuerpo. ¿Sí? Caso muy frecuente. Vamos a empezar a desarrollar el trastorno conversivo disociativo. ¿Ya? ¿En qué se caracteriza? En esto. Pérdida parcial o completa de la integración normal entre el pasado, ya, por el ser pasado, conciencia de identidad y ciertas sensaciones inmediatas y el control de los movimientos corporales. ¿Ya? Antes lo llamaban histeria. ¿Sí? Ya nadie usa la palabra histeria. Tiene una connotación peyorativa. ¿Ya? Llamar a alguna persona, y sobre todo si es mujer, utilizar este nombre. ¿Ya? Está proscrito. Hablamos de lo que es conversión. Conversión implica que sentimientos no satisfactorios, originados por los conflictos que el enfermo no puede resolverse, se transformen de alguna u otra manera en síntomas. ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué se convierten? Igual como en una cirugía laparoscópica, convierten en cirugía abierta, acá. Se realiza una conversión de sentimientos no resueltos o conflictos no resueltos en síntomas físicos. ¿Ya? Eso, por eso se utiliza el término de conversión. Vamos, para poder identificarlos, el inicio y término tienen que ser repentinos. ¿Ya? Más frecuente en el sexo femenino. Esto siempre hay que tenerlo en cuenta. ¿Ya? Más frecuente en el sexo femenino. De lo que no nos sorprenda que el primer nombre que utilizaron para este tipo de trastornos sea el de histeria. ¿Ya? Nuevamente les digo, chicos, esto tiene una connotación peoractiva actualmente. ¿Ya? No se usa. Inicio y término repentinos, más frecuente en sexo femenino, y de presentarse pérdida de la integración con recuerdos del pasado como les hablaba, una pérdida de integridad del pasado con la conciencia y identidad, puede tratarse de una amnesia disociativa. ¿Sí? Y cuando a partir de ello hay un desplazamiento, puede tratarse de un cuadro de fuga disociativa. Por ejemplo, imagínense ustedes una mujer de 36 años, ¿Sí? Que vive, digamos, acá, cerca, en el campo de Marte, y que de pronto su familiar no sabe dónde está y a los dos días recibe una llamada que apareció en Pura. La persona, al ser entrevistada, no recuerda nada de lo que ha ocurrido desde que estuvo en su casa hasta que llegó a Pura. Ese tiempo en el que ocurrió el desplazamiento se llama fuga disociativa. Imaginémonos que la persona solamente no tiene recuerdos pero no ha existido un desplazamiento. Entonces, será una amnesia disociativa. ¿Ya? ¿Sí? Muy bien. Veamos. Paciente con ansiedad ¿Ya? Presenta pérdida brusca de la conciencia con movimientos tónico-clónicos que duran 10 segundos con palidez, con sudoración y visión borrosa y videnta. Después del episodio hay recuperación completa. ¿En qué me pongo a pensar yo? Pues, voy desmenuzando la pregunta. ¿Ansiedad? Falta de riesgo. ¿Pérdida brusca de la conciencia? Vamos a ver acá. ¿Dónde está? Inicio y términos repentinos. ¿Ya? ¿Ansiedad pérdida brusca de la conciencia? Hay movimientos tónico-clónicos con todo esto pero me ponen acá que hay recuperación completa. ¿Entonces sería una convulsión mayor como lo definía Jackson? No. ¿Condulsión mayor como también lo definía Jackson? Tampoco. ¿Pareciera ser un síncope? No. ¿Sería un cuadro conversivo? ¿Sí? ¿Sería un ataque misterio? Chicos, ya estamos diciendo que este término no se usa. ¿Ya? La clave en este caso es un cuadro conversivo. ¿Ya? Lo que más termina apoyando la pregunta es esto aparte de acá. Después del episodio hay una recuperación completa. ¿Sí? Después de una crisis convulsiva ¿Sí? Inmediatamente después no existe una recuperación completa de la persona. ¿Ya? A ver, vamos a desarrollar ahora los trastornos somatomorfos. ¿Ya? Los trastornos somatomorfos a partir de 1990 empiezan a tomar una gran importancia en la literatura mundial y en los campos académicos. ¿Ya? Desde que George Bush padre empezó a financiar lo que llaman la biología o sea encontrar las bases biológicas de la conducta se empieza a investigar mucho esto. ¿Por qué? Porque lo que antiguamente nosotros consideramos como trastornos somatomorfos cada vez estamos descubriendo una explicación de ellos. ¿Ya? El comportamiento modula se sabe actualmente que el comportamiento modula expresión genética. La genética no es determinante. Y aún más en los últimos años se está viendo y observando la asociación entre violencia maltrato infantil y aumento de cortisol y de interleuquina 6. ¿Ya? Así como de disfunción endotelial sobrepeso y adicción a drogas que tendrían una gran asociación a familia disfuncional a falta de apego y sobre todo a maltrato infantil. Pero bueno dejemos eso a un lado vayamos a ver trastorno somatomorfo. ¿Ya? ¿Qué es un trastorno somatomorfo? Nos explican que sería una reiteración de síntomas somáticos acompañados de demandas persistentes de exploraciones clínicas a pesar de los resultados negativos. ¿Ya? ¿Sí? Ahora aparece una demanda de atención una conducta histriónica en este tipo de pacientes en personas o enfermos resentidos por no poder convencer a los médicos de que su enfermedad es de naturaleza somática? Y hablemos pues de los primeros los trastornos de somatización. ¿Sí? ¿Qué vendría a ser un trastorno de somatización? Serían unos un conjunto de síntomas somáticos múltiples y variables para los que no se encontraba una adecuada explicación somática con la tecnología actual. porque si yo tomo por ejemplo una resonancia magnética lo más que puedo encontrar va a ser un diagnóstico anatomopatológico una resonancia magnética no nos puede dar digamos un un diagnóstico patogénico ni fisipatogénico y si ve más allá imaginemos que la mitad de los trastornos de somatización que estamos encontrando actualmente dentro de los próximos 20 años tengan una explicación molecular ya no cabría esto ¿si? por lo tanto al día de hoy se considera un trastorno de somatización cuando este conjunto de síntomas somáticos con la tecnología actual no le encuentran una explicación y otra característica el tiempo tiene que durar por lo menos dos años ¿ya? ahora no solamente ello sino que la persona también que está afectada de esto tenga una actitud negativa a aceptar las explicaciones ¿por qué? porque la persona que está con un trastorno de somatización no está simulando si tenemos un paciente con trastorno de dolor crónico persistente ¿ya? así se llama educación redundante crónico y persistente la persona experimenta el dolor pero en las evaluaciones de anestesiología y en terapia del dolor identifican que no tendría por qué tener el dolor pero el dolor existe no es un simulador ¿ya? entonces esta persona afectada por este dolor crónico se niega a aceptar las explicaciones de su médico que solamente le indica ibuprofen oxicodona o en último de los casos le da morfina porque no logran solucionar su problema ¿ya? ahora imaginemos ese mismo caso de una persona afectada por un dolor crónico eso va a traer pues un deterioro en el comportamiento social y familiar ¿sí? y eso va a estar atribuido a la neutralidad de los síntomas en ese caso como les hablaba el dolor una persona no puede vivir de una forma adecuada si es que presenta el dolor a lo más lo que podremos enseñar a la persona es a vivir con el dolor a adaptarse a ese dolor pero ustedes van a ver casos posiblemente de síndromes después la binectomía o de lesión en el plexo brachial donde la persona tiene que acostumbrarse a vivir con un dolor en una escala de 0 a 10 de 4 todos los días y eso es muy difícil porque a pesar de toda la medicación que podamos darle la tecnología actual y los conocimientos actuales no logran darle una solución a este tipo de casos ¿ya? y ojo los trastornos de somatización no son simuladores ¿ya? existen los síntomas somáticos solamente que no se le encuentra una explicación a ello trastorno hipocondriaco mucho más conocido mucho más frecuente esta es una imagen ya que tiene algunos años si ustedes se pueden percatar está con un libro ¿no? una imagen más actual sería que esté con una tablet por ejemplo ¿si? o con una note la persona pues empieza a pensar o a creer firmemente de que puede tener una enfermedad de cualquier origen cerebral cardíaco pulmonar gástrico urológico dermatológico ¿si? entonces vamos a ver trastorno hipocondriaco preocupación la característica sería una preocupación persistente de la posibilidad de tener una o más enfermedades somáticas graves progresivas ¿ya? sobre todo esto graves ¿ya? ahora esta persona no cree en las explicaciones de los médicos que ve en su caso ¿si? y algo que es mucho más importante para reconocer un hipocondriaco dominan y manipulan a su familia y entorno con sus síntomas ¿ya? muchas veces vamos a ver que el punto más alto de la manipulación consiste en decir imaginen ustedes o que la persona que tiene un trastorno hipocondriaco y de pronto su pareja debido a esto que su relación está alterada dice que va a terminar con él y de pronto empieza a decirle o a manipular diciéndole que ¿cómo me puedes dejar si estoy con cáncer? ¿no? ¿qué cáncer tienes? cáncer al cerebro caso reportado ¿ya? ¿si? o aquella mujer que puede decirle a su jefa que no la vote porque le acaban de diagnosticar también de cáncer el cáncer suele ser muy utilizado en este tipo de cuadros sobre todo por esto ¿ya? porque van hacia enfermedades somáticas graves son casos que se dan son casos frecuentes que ustedes los van a ver en la medida que vayan observando o vayan viendo cada vez que sigan avanzando en su carrera vamos a ver pregunta los trastornos hipocondriacos tienen las siguientes características excepto alternativa número uno ¿muestran preocupación exagerada por su salud? claro que sí segunda pregunta ¿individuo ansioso? claro que sí ¿generalmente son adultos jóvenes? claro que sí ¿forman parte de los trastornos neuróticos o de ansiedad? también estamos en ese capítulo ¿no? vamos a ver no creen las explicaciones dominan y manipulan a su familia de su entorno sí y la característica fundamental es una preocupación persistente de tener una o más enfermedades somáticas graves como vemos en las claves las cuatro pertenecen a los trastornos hipocondriacos pero personalidad paranoide está completamente fuera esto ¿ya? ¿ya? Gracias.